Hablabas de los tributos, wey. Hablabas de los tributos y justo eso, ¿no? No ha habido un tributo a una banda mexicana que sea de verdad relevante, wey. Me parece, sin miedo equivocarme, porque hay uno de La Matatena, y es como X, wey. O sea, no es la gran cosa, ¿no? Francamente, wey. Porque, pues, seamos honestos, wey. La Matatena fue una gran banda, wey. Pero fue, wey. No es una gran banda, ¿no? Este... Y hay mucha gente que ni los conoce, wey. Sí, wey. O sea, La Matatena es básicamente la mamá de las bandas de Scano, wey. O de esta fórmula que seguimos, wey. Hasta ahí. O sea, realmente, si te pones a investigar la historia de La Matatena, pues, es una cosa completamente distinta año con año. Del 92 al 93 eran otros, del 93 al 93 eran otros, y hasta ahí, ¿no? Y después la emulsión de escape, wey. Y de ahí, pues, ya cada quien por su cuenta, y la historia que todos saben, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es cierto, wey. Pues, este... Yo la considero una banda de culto, wey. Sí. O underground dentro del mismo escape, wey. O sea. No, wey. Pero el punto... El punto de partida, wey, para analizar a La Matatena como banda, wey, es darnos cuenta justo, wey, que son una banda de culto, pero que pudo ser una banda comercial, wey. Ellos eran los que despuntaban, wey. Ellos eran los líderes de La Manada, wey. Ellos sí eran los que iban a ser la gran banda, wey, si no hubieran salido con sus mamadas, wey. Y con la pelea, sobre todo, de Manolo con Rafa, me parece, ¿no? Que es como la que le den la madre a La Matatena, wey. Este... Pero ellos eran la banda, wey, ¿no? Y sí, wey, son... Terminan siendo una banda de culto. A mí también me parece una banda de culto. Me parece que... De sus discos justo el... Se llama Siete Pecados Capitales, wey, de los últimos discos que sacan todavía con Tito. Y, o sea, son grandes discos, wey. O sea, de verdad, wey, son grandes discos. Son grandes piezas de música, wey. Son la escuela de cómo se debería de hacer el ska mexicano, wey. Y un ska que sí es ska aparte, no, wey. Llega un momento, wey, donde la Royal Club empieza a tocar tanto para parecerse a la secta core, que nos dimos cuenta que La Matatena era La Matatena, wey, ¿no? Había muchos que no querían entender eso durante mucho tiempo, wey. Que era que la Royal Club era La Matatena. Y no, wey. Cuando Rafa se encapricha, wey, Rafa Montoya se encapricha con este sonido ska core, wey. Y querían tocar a como toca, sobre todo en su performance en vivo, la secta core, wey. Llega un momento en el que, wey, son indistinguibles musicalmente hablando, wey, la secta core y La Royal Club. Y creo que en ese momento, wey, yo y varia banda, wey, sobre todo a los que nos gustan los sonidos más de raíz jamaicana, wey, nos dimos cuenta que La Matatena era La Matatena, wey. O sea, La Matatena seguía siendo la banda, wey. Hay una canción que se llama Pensando en Ti, wey, o algo así, wey. De estos últimos discos, wey, que es una pinche rolota, wey. Con una letra súper básica. Justo eso a lo que voy, wey. No tiene que tampoco ser una súper letra, wey, cargada de un chingo de cosas, wey. No, wey. Es una letra que es un 4x4, wey. Párale de contar, wey. ¿No? O sea, su forma de versar es muy básica, wey. Pero es una gran canción, wey. Y musical musicalmente hablando es una gran canción, wey. Y los únicos metales que tocan en esa canción es un saxofón, wey. Y es como que, guau, wey. Es una pinche delicia escucharla, ¿no? Y ahí me di cuenta, wey, que pues La Royal Club era otra cosa, ¿no, wey? Era como esta bandita justo para seguir manteniendo la atención de estos morrillos de 20 años, wey, de 22 años, wey. Que todavía andaban como en esa etapa, pum, wey. Tratando de buscarse su lugar, wey, fuera del sistema, wey. Este... Y pues que en realidad, pues sí, wey, ¿no? Si había una de las matatenas haciendo música más madura, wey, era la matatena de Manolo y Tito, ¿no? Entonces, este... Creo que a la matatena es una de esas bandas que se merecería un tributo, pero un buen tributo, ¿no? Como... Lástima, porque ellos mismos se lo hicieron, wey. Manolo, ¿no? En particular, wey. Se merecerían un buen tributo, wey. Con una mucho mejor calidad del que tuvieron, wey. Y se merecerían hasta un documental, wey, ¿no? O sea, de verdad, wey. Más allá de ver un documental de Panteón Rococó, wey. Donde ya vamos a ver otra vez a la Alicia, wey.